¿Alguna vez se imaginaron una michelada en una licuadora? Estas son las famosísimas licuachelas. Santa madre de Dios. ¿Cuál creen que debería probar primero? ¿La licuachela de chela? ¿De tequila? ¿O de vodka? Hay que trabajar, hermanos. Creo que ya viene. Creo que ya viene en la ceo. ¡La ceo va a venir! Santa madre de Dios. De verdad es que el ingenio mexicano me sorprende. ¡Híjole! Las tres son para mí. Estas son las famosísimas licuachelas. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué se trata en cada una porque hay de todos y para todos porque son de distintos sabores. La primera que tenemos por acá, esta es la original. Esta es la que tiene únicamente cerveza. Entonces, pues ya vieron la preparación, ¿no? En la parte de afuera le escarcharon la licuadora. Tiene su chamoisito y tiene sus gomitas en la parte de arriba. Y, pues, bueno, tiene su clamatito y su chela. Y su merecida chela está buena para el calor. Y para los que le usan más como las cositas aciditas, picocitas. Ahora, ¿sabes qué? Yo no soy tan fanático de la cerveza. Tenemos por acá la que sigue y esta es de tequila. Todas están montadas, pues, en esta licuadora, que es lo que las hace muy chistosas y muy interesantes. Y, pues, bueno, esta sí tiene su tequila, tiene su mineral, está preparada como si fuera una rusa que tiene como limoncito, salecita, chilito. Y en la parte de arriba también tenemos las gomitas y hasta un pelón, pelorico mini. No, Maggie, a mí no me gusta el tequila. Pues, también está la de vodka. Y esta es de las más icónicas y de las que más se vende. ¡Ojo! Esta, pues, tiene vodka, tiene jugo de naranja y, claro, sus gomitas. Y también está escarchada en la parte de afuera. Y, pues, arriba su topping de Sky Vodka. La verdad es que son una delicia. Pero, ¿cómo es que surgen estas licuachelas? Bueno, originalmente nacieron en Tepito, en la Ciudad de México. A partir de ahí se hicieron tan populares que hasta Netflix las sacó en una serie. De ahí, obviamente, esto se empezó a popularizar y, por supuesto, que lo mejor de lo mejor está aquí en Tijuana. Nos pusimos a investigar en redes sociales y todo eso y encontramos este lugar que se llama Los Teporochos. Está en la colonia Obrero. De todos modos, sus redes sociales van a estar apareciendo aquí abajo. Pero ahora sí que mucho lo habla y queremos saber a qué sabe. Pero también el precio. El precio se los voy a decir al final. ¿Cuál creen que debería de probar primero? ¿La licuachela de chela? ¿De tequila o de vodka? ¿La de vodka? Ay, no sé. ¿La de vodka? Hay que trabajar, hermanos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Me preocupo porque esto es que aproximadamente un litro no me sabe el vodka. La verdad es que está deliciosa y lo mejor y seguramente te estás preguntando. Maggie, ¿me puedo llevar la licuadora a mi casa? La respuesta es que sí. Por un precio extra, tú te puedes llevar esta licuadora a tu casa y la puedes utilizar, mira, para hacerte licuado, para servirte el agua, el agua fresca inclusive. Así que la neta es que está monísima. El precio se va a venir por atrás. Nada más y nada menos que $180 pesos la de cerveza y $200 pesos las otras dos que son de tequila y de vodka. La verdad es que es un precio bastante accesible. Ahora, ¿ya hubo mucha bebida? Pues en este lugar también puedes encontrar comida deliciosa. Por ejemplo, aquí tenemos estos cevichitos, tenemos un aguachile negro en la parte del centro, que este es muy icónico de este lugar. Y si no eres tan fan del aguachile, también encuentras tus taquitos. Creo que tengo bastante tarea el día de hoy. Tenemos trabajo. Qué bueno que la producción viene conmigo porque esto no me lo voy a terminar yo sola. Pero déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció. ¿Alguna vez habías visto este tipo de bebidas? La verdad es que a mí me emociona. Yo claro que me voy a llevar esta licuadora a mi casa. Pero tú déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Y comparte este video si te gustaría probar una licuacha. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo. ¡Chao!